Lo del pacto de caballeros, les explico así súper rápido Sí, lo sé Les explico así súper rápido Esto va a ser un evento UHC, para los que no saben qué es el UHC Nos regeneramos vida Si se mueren, valieron y eso Estamos en la Servidor, no en el servidor En la versión Combat 7, a pesar de que hoy Salió la Combat 8 Es muy apresurado, no sabemos que hoy Iba a salir justo hace unas horas Este, entonces No, estamos en la 7 en la que salió La semana pasada Y ahora sí, como ven hay 4 esquinas De diferentes colores, eso va a decidir En qué esquina vamos a aparecer y se va a elegir al azar Con este botoncito de aquí ¿Quién quiere? Yo quiero la agua A ver, entonces ahí van, tú primero Luego Griego, luego Acuache y yo al final Rojo Ok, vete al rojo Vas tú Griego Yo quiero el rojo No, no, no me dejes sacarlo, capaz estoy Rosa, ok, gracias ¿Qué pasó? Ok, la cuache te tocó el verde Ah, no mami Tómala, puto Tómala, es el karma por burlarte Ok Rompan la alfombra en 3 2 1 Ok, ya está Con eso empieza el UHC ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que están en el stream Y bienvenidos a este evento Voy a quitar eso No, creo que se trabó en general No sé Como que dio un lagazo No sé exactamente qué pasa Bueno, creo que todos aquí saben qué es el UHC Chale, el laguachi ya está bien Pero en general es eso Que no regeneran vida Solo por pociones Por manzanas de oro Y esas cosas Y estamos en una versión de combate distinta O sea, estamos en la 1.16.2 Pero con una versión experimental de combate No es la La de siempre Ok, si ven ya se bajó ¿Qué? Ya se bajó un montón de vida Voy a minar Pero necesito manzanas Slains Ocupo manzanas también Acuérdate Porque las manzanas las necesito para Para regenerar vida O sea, no es tanto por la madera O sea, si Miren Esto suena muy bien Que aquí tengo miedo, eh De Consigues manzanas Es que Me pueden hacer daño En cualquier momento Además, por ejemplo Cuando voy a minar ¿Dónde voy a aparecer de nuevo? Bueno, ahorita Mientras estoy haciendo esto Va cayendo este arbolito Así que eso O sea, por ahí Podríamos sacar manzanas Esto también nos podría rushear Un nether Ah, cierto Hay media hora de De no daño, eh Si me pueden avisar Cuando den las 3 y media Híjole, vikingo Cuando den las Las 3 y media Si me pueden recordar Para recordarles Y no, no pasa nada Yo voy a intentar Más o menos estar pendiente Ok, miren Aquí hay un Un pequeño cachito De A ver Esto no creo que sea una cueva Pero bueno Ya tenemos Y esto es también interesante ¿No? Que pueden ver Todas las perspectivas Si uno muere Es SFE O sea, ya se sale Del cerebro Yo honestamente Estoy un poquito nervioso Tengo algunas estrategias Además En cuanto a PvT Honestamente No creo poder ganar, eh La coche definitivamente Es el más fuerte De todos Voy a buscar comida Esperen Antes de minar Voy a buscar comida Porque si me meto a la mina Sin comida F Las llamas dan cuero O algo Oh, esto a mi no se ve Ok, esto Esto se ve interesante ¿Las llamas dan cuero? No me acuerdo Es que no veo nada Ni malito Ni nada Sí, ok Podríamos botar las llamas Si lo que ocupo es comida No sé si este es un buen O mal spawn Pero te van a escupir Ah, sí es cierto No lo había pensado Que si no No los va a matar Sí, ese daño Es un daño Muy de gratis Y puede costarme caro Es que acuérdense Que en este modo No se regenera la vida O sea, cualquier daño Un golpecito De caída Es F No me voy a arriesgar Las llamas Sí es cierto Me pueden hacer daño A ver ¿Cómo entramos a esta cueva? Sin hacernos daño Vamos a recuperar bien todo Uno Dos Tres Serán torchas Ah, vikingo No pasa nada No te preocupes Como tú gustes Necesitamos rushar escudo Es muy importante Aunque no sepan Pero el escudo funciona Muy distinto En esta versión Hay varios juezillos Que ya cambiaron Ahorita vamos a ir hablando De la versión A ver si no me mata un lagazo Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Ok, no Mala idea ¿Quién es? Ok Cuidado Corre el SS Ok, no hay nada Luego para varer No hay nada en esta mina Entre las reglas Es que no podemos Hacer minería De Túneles artificiales Entonces tenemos que usar Las minas artificiales Y en caso de Encontrar alguna Sí podemos intentar Buscarla minando Obviamente Picando para abajo O hacia los lados Pero en general No hay nada en esta mina Dale Para abajo Sí, yo creo que sí A partir de aquí vamos a buscar ¿Cómo van de vida? Ok, Telaia se hizo Un corazón de daño Griego se hizo medio Soy el único Que no se ha hecho daño No contemos victoria Pero Dato, eh Soy el único Que no me ha hecho daño Tal vez estoy jugando Extremadamente safe Sí, bueno Me está ayudando Sí, ya todos Hicieron un mínimo Poquito Pero ya se hicieron daño Escucho esqueleto Creo No sé Tal vez Tal vez es mi alicinación No manches Qué basura de cuevas Me tocaron Me voy a Hacer escaleditas A ver si encuentro algo Porque Sí está muy Ok, escucho Escucho arañas Sí, hay más cueva por aquí Hay zombie Sí, hay cueva Hay cueva Pero el problema es dónde Logro a vestirse Ok, Griego Ya se hizo armadura Ok, es aquí Es aquí Está aquí Está aquí A ver Ok, ahí hay cueva Y esta cueva Promete más Vamos a Cerrar acá Para evitar Alguna sorpresa Vamos a tomar este carbón Y vamos a entrar a esa cueva Allá Entonces al final ¿Cuáles fueron sus apuestas? O sea ¿Cómo quedaron? Oye Hay que tener cuidado Se iban murió Se iban murió What? No baches Se iban No manches Se iban murió ¿Qué onda? Qué decepción ¿Por qué decepción? Si soy el único Que no me ha hecho daño No manches Qué mal plan Que se iban haya muerto No escucho esqueleto ¿Eh? Y Ok, ahí hay hierro No Pobrecillo Se iban murió Se iban No llevamos nada Que No sé No sé exactamente Qué pasó Si alguien está En el stream De Seiba No puede decir Qué pasó Escucho muchísimo Bicho Está empezando A dar cosas ¿Cómo habrá muerto? ¿Por qué habrá muerto? ¿Qué? ¿Un esqueleto Lo tienes aquí? Nah Es que No jugo safe Lo campearon Pobrecillo Huesitos ¿En qué los vamos a ocupar? Tengo dos opciones Con los huesos O domesticamos perros O ¿Me acaban de desaparecer los huesos? Bueno, ya no Ah, no quitan O domesticamos perros O O Los uso para Conseguir sandía Que la verdad Lo veo difícil Uy no, gracias Ok De otra coche Ahí tienes escudo Vamos a hacernos uno de Vamos a ver cuánto hierro llevamos Cuatro Cuatro Hacemos pico Hacemos escudo Que ya está Sí, o sea Bueno, no es confiar Voy a jugar lo mejor que pueda De mi parte Creo que fui el último En conseguir hierro No estoy muy seguro Qué mal plan, eh La verdad Qué mal plan Que se iban Qué minuto Se no dieron nada Qué minuto murió Vamos a ver más hierro No me quejo Sí, sí Sí se hace gacho Lo que le pasó a Sivan Cosas que pasaron Yo me perdí Mi apuesta con Grigo Ah, cierto Mucha gente apostó Que Grigo era El que moría primero ¿Verdad? Ok, a ver Cosas que tenemos que hacer Un peto, ¿no? De una Voy a ir con cuidado Ok, la guache Tiene muy poca vida, eh Ya le bajaron Mucha vida A la guache Ok, entonces La cueva Continúa por aquí Voy a Voy a cocinar Todo el hierro Antes de continuar En la cueva Miren, a la guache Ya está bastante mal, eh Miren, yo creo Yo creo que si gano Honestamente Yo creo que si gano Va a ser Por... Porque mueran los otros Antes de que nos encontremos Sí, 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 sí O sea, es eso Hombre, patata Si gano Va a ser porque Murieron todos Antes de De lo final Ah, miren Ya vieron Esa cosa es De los cambios nuevos Lo de que me avisa Cuando me estoy bloqueando Eso creo que está bien Es un buen cambio Pierden en PB Sí, están perdiendo en PB Y yo soy el que voy mejor en PB Minecraft Moral No, es este Es UHC Es un torneo pequeño Que estamos haciendo Con otros Streamers Estos específicos Di la vuelta Chari Con los streamers Que están aquí TLA, Grigo Yo y Seivan Pero Seivan Ya murió Ah, es aquí Estaba aquí literalmente ¿Qué es eso? ¿Te la araña? Es una Mineshare Es una Mineshare Ojo Tenemos Mineshare Gigi Es muy bueno Que me espantó ese juego No sé que me dio ojos Pero muchas gracias Con cuidado Escucho esqueleto Ahí está Ya lo vi Yo creo que deberíamos Entrar por ahí Nada más que hay un esqueleto Dame yedillo Uy También otra cosa Es que por ejemplo Ahora si nos agachamos Se pone el escudo Automáticamente Y podemos pegar Miren Podemos pegar Mientras tenemos el escudo Entonces ¿Usted da bien la alerta? Sí Ok Tenemos que ir a esa Mineshare Sí o sí Pero También el escudo Bloquea menos ahora Sí Lo sé Lo sé Wipe Ok Ok hay un zombi acá Sí También eso es otra cosa Un cambio importante Eh Omnipatata Vente Uy 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 Tenemos problemas Ok Gracias Esqueleto No sé necesariamente Qué hacer Además de tal vez Ir pensando Hacer un segundo Escudo Ok La tiene dos corazones What No se vale que Que me digan ahorita La situación de los otros Ok Eso sería injusto Por ejemplo Se iban Está bien porque Se iban Pero ya murió What Qué miedo Tranquila 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 No Y esto es muy peligroso Eh Lo que está pasando ahorita Muy muy peligroso Muy muy peligroso Creo que nunca me había Enfrentado a una estación así What Estoy Sí Estoy en bioma de montaña Pero está la mineshare Aquí No podemos irnos No podemos cambiar La mineshare Es una cosa muy valiosa Solo que Es que la mineshare Es demasiado valiosa Como para Dejarla Con agua no se muere No lo sé En este momento No lo sé Vamos a seguir Lo más Que podamos Ok El esqueleto está ahí Pero no sé si hay un segundo esqueleto A ver Voy a cerrar Voy a cerrar Acá Mineshare Es esta cosa Es estas como minas Abandonadas Escuche un segundo esqueleto Ya lo vi Ok está enfrente No pasa nada Esqueleto no te lagues Si vale mucho la pena Demasiado De hecho Podemos conseguir Las semillas de sandía Que son pociones De curación Instantánea Podemos conseguir Manzanas de oro O sea Y además Los minerales Obviamente Mineshare Si Mineshare Este es mi mancha Ya sé que Mi inglés no es muy bueno Aún no pierdes corazones No soy el único Que no he perdido Corazones De todos Soy el único Que no he perdido Corazones Vamos Fue la armadura ¿Verdad? Si Si Cuento con cuidado Casi me caigo Es fuerte Y esa Ok Otra cosa Que me da mucho miedo Es el nether El nether Honestamente Me da mucho miedo Estuve practicando Un par de partidas Antes de De este evento Y me morí En el nether Por el El bioma Este De Source and Bind Uy No lo mires No lo mires No lo mires Ok Creeper No No pasa nada Perdí flechas Pero ya Prohibieron Eh ¿Qué es eso? Lo que está prohibido Es el de minar En línea recta O sea Lo de no minar En minas naturales Si eso está prohibido Dejé cosas Espero que no ¡Eh! ¿What? No manches De arriba Se me espantó No había volteado Para arriba Había Esto Efi Se nos fue El El ser los únicos Sin daño Bueno Duro Duró Bastante Ese fue Por no estar Atento Ese fue Totalmente Error Mío Por no ver Que arriba Había una posibilidad A ver Cosas Que tengo Que hacer Una espada De hierro Si Escucho esqueletos Pero creo que están En el otro lado Así que no hay Tanto problema Hacer esto Quitarme esto Yo creo que me va a hacer Un arco nuevo Si Pero también ya se hizo Mucho daño Así que Ok Tenemos arco Cúbreme con diamantes No voy Ya perdimos Bueno Si es que llegamos Pero Pero Eh Uy Si lo vi Pero No reaccionate Miente Chao Ya lo vi Cuando no es Que le teo Te vi ¿No te? ¿No te? Hay otro No Mancha Si No 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 puede ser 4 Esqueletos Y No 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 ¿Ven algo interesante allá? ¿Ven algo? No ¿Ven algo? ¿Ven algo?